El Fondo de Cultura Económica reinauguró su librería en la capital chilena, la cual estuvo sometida a una modernización junto a las oficinas de la filial en el país sudamericano. En la librería Gonzalo Rojas, ubicada en el Paseo Bulnes, el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, dijo que las instalaciones son un lugar de encuentro para los chilenos. El ímpetu, el esfuerzo del Fondo para mantener actualizadas sus instalaciones, sus establecimientos en la América hispana, en este caso, y la verdad es que lo que estamos viendo acá es una forma también de mantener activa, visible, confortable esta presencia. Tras lamentar la reciente muerte del poeta chileno Nicanor Parra y recordar su figura, Carreño Carlón calificó a Chile como un país entrañable y eslabón clave del libro en español. La nueva librería cuenta con espacios renovados para las obras del Fondo y de otras editoriales, además de un espacio para la presentación de libros y un área especial para niños. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.